Decimos los ingredientes en un momentito, fijaos que sencillo. Lo primero y más importante es la proporción de harina de mantequilla con respecto a la de leche para que salan cremosas y no como un ladrillo. 65 gramos de harina, 65 gramos de mantequilla para medio litro de leche. Luego tenemos 100 gramos de setas de ostra, no llamarlas setas de Carlo, de Carlo tampoco, de Carlo Ancelotti, pero de Carlo tampoco porque son setas de ostra y no de Carlo. Nuez moscada, toquecito de nuez moscada, le pondremos un poco de cebolla que siempre me parece que aporta jugosidad a las croquetas. Y por aquí tenemos 200 gramos de unos humildes pero infalibles langostinos. Así que sin más empezamos la operación croqueta con un poco de aceite de oliva virgen extra. Ya sabéis que las grasas que se usan para la croqueta suelen ser la mantequilla, pero a mí siempre en alguna parte de la receta me gusta que el aceite de oliva virgen extra de nuestra tierra esté presente. Y precisamente aquí lo vamos a hacer para sacarle el saborcito a nuestras cabezas de langostinos, porque es donde está todo el sabor. Entonces vamos a infusionar la leche con las cabecitas de langostinos. Parece una cosa muy rara pero en realidad tiene todo el sentido. Tú ves leche y langostinos y te suena raro cuando ves aquí las cabecitas, pero luego van a ir a parar a la croqueta, con lo cual no hay ningún problema. Ponemos un fuego sandunguero. Cogemos únicamente las cabezas de los langostinos que vamos a emplear y les vamos a sacar toda la esencia, todo el sabor, todo el coral que se llama al interior de esas cabecitas y que van a dejar esas croquetas tremendas. Ojo porque estamos ante la croqueta número 35 de la pera limonera y es nada. Y pues es un placer, seguiremos haciéndolas. Las hemos hecho dulces, saladas, de todos los colores, hasta negras, de tinta de calamar. Con lo cual el mundo croqueta es inabarcable. Igual que el mundo camarero, que hay muchos estilos de camarero. Yo he hecho así un poco el espitoso, pero tienes muchísimos tipos de camarero. Tienes el camarero así un poquito más arrastrado, que le cuesta un poquito. Tienes el camarero vacilón, que nunca falta. Y tienes el camarero al que le gusta su oficio y que ama su oficio y que entiende su oficio. Que siempre, siempre, siempre que hablamos de los camareros, yo por supuesto los reivindico un poquito. Porque siempre lo digo, los camareros se han quedado un poco en el olvido. Con la moda del cocinero parece que el camarero está ahí un poco olvidado. Y recordad que los camareros son fundamentales para que la comida, pues, no se venga abajo. O sea, que un buen camarero te arregla una, por lo menos te hace más llevadera una mala comida y viceversa. Te puede fastidiar una buena comida. Es un oficio para mí fundamental y una parte igual de importante que la hostelería, que el cocinero. De verdad, así os lo digo. Pero, por desgracia, en los últimos tiempos el mundo camarero se ha visto un poco denostado. Y parece que cualquiera que sepa abrir una botellita o tirar una caña medio bien, porque hay sitios que ni eso, pues ya es camarero. Y dice que es camarero. Pues no. Ser un buen camarero requiere mucha experiencia, mucho esfuerzo y mucha mano izquierda. Y sobre todo lo que hay que tener es mucho don de gentes. Entonces, os lo garantizo, porque ya sabéis que, pues, oye, hay gente que somos majos. Venga, me incluyo y educaos. Y vosotros también, por supuesto, todos los que veis la pera limonera sois así. Pero ya sabéis que en esta sociedad, pues, hay gente que hay educación y paciencia, pues, no mucha. ¿Y quién es el que tiene que lidiar con eso? ¿El cocinero? Cocinero, los cocineros, estamos en la cocinica y si hace falta soltar un juramento, lo soltamos porque nadie nos oye. Esto es así, pero ¿quién tiene que poner al mal tiempo buena cara? Y nunca mejor dicho, cuando aparece algún señor así de poca paciencia, escasa educación y tal. Pues el camarero. El camarero es el que tiene que lidiar con una sonrisa o, por lo menos, sin subirse a la parra, pues con toda la gente que no tiene tanta educación. Así que, por favor, sed educados con los camareros. Tened paciencia porque es un oficio. Lo primero, duro. Lo segundo, por desgracia, no está muy bien remunerado. Y lo tercero, tienen que aguantar todas nuestras pisas, falta de paciencia. Así que, calma y un poquito de comprensión, ¿vale? Venga, después de esta defensa en favor de los camareros, lo que vamos a hacer. Mirad, aquí ha cogido un olorcito maravilloso. Ahora mismo está todo el equipo. Sully Bellat por este perfume, lo sé, porque somos grandes amantes de este perfume de marisco, de gambitas, de cosas ricas, claro que sí. Y, una vez que se ha dorado, ponemos por aquí el medio litro de leche y hacemos una infusión de leche y marisco. Suena raro, pero tiene todo el sentido, paraoslo a pensar, si al final va a ir a parar a lo mismo. Ponemos una tapica, fuego medio, dejamos ahí chinachana y ahora sí que pasamos a la croqueta en sí misma, a la masa de croquetas. 65 gramos de mantequilla. Un chorretico de aceite por aquí también. Oye, ¿por qué no? Ponemos fuego medio y seguimos dándole. Lo que vamos a hacer ahora es un clásico de los clásicos, que es la cebollica. Siempre, a todas las croquetas, a mí me parece que un poquito de cebolla, le aportan jugosidad. La clave es picarla muy finita, que luego no te aparezca un tropezón gigante de cebolla. Ahí está, porque, pues bueno, no sería un drama, pero sí que es cierto que está mucho más agradable si los trocitos salen pequeños. Ranking de croquetas. ¿Cuál diríais que es la croqueta top en España? Yo creo que es fácil de adivinar. La croqueta de jamón, por supuesto. Aquí en Aragón, la croqueta de jamón de Teruel. En el resto de España, pues todavía está la de jamón ibérico, pero ojo, no vayamos abriendo territorio. Pero vamos, un clásico. La croqueta de jamón, luego está la de pollo. Croqueta de carne en general, pues igual croqueta de cocido. Ojo, la croqueta de cocido. Quizás sea mi favorita, ¿eh? Voy cambiando un poco, ¿eh? Unos días es una, otros otra. La croqueta de bacalao también, otro greatest hit de las croquetas. ¿Cuál es la vuestra? ¿Cuál es vuestra croqueta favorita? Estaría bien que nos dijeseis estas cositas porres. Oye, y si tenéis alguna receta propia de croquetas, que veáis que es un poco peculiar, que no es muy conocida, nosotros la recogemos, la hacemos en la pera y decimos autoría, ¿eh? O sea que vuestro nombre, vuestro copyright va a permanecer ahí. Venga, por aquí. Cebolla picada, ya habéis visto, súper finica, merece la pena el esfuerzo. Ponemos el fuego, que se vaya pochando y venga, esto por acá. Lo que vamos a hacer con esto es picar las setas de ostra, que es que ya sabéis que se quedan súper finitas, que quedan con una textura maravillosa en la picadora de la pradera. Así que dejadme un momentito, que pico esto tranquilamente y cuando la cebolla esté pochada, se lo meto, que se caramelice todo. Venga, ya tenemos la seta de ostra picadita, muy fina, que era justo lo que queríamos con la picadora. Y ahora, mirad el tono de la cebolla. Esa caramelización es perfecta. Pues se ha dado justo a ese punto, más no, que ya es el churrusque. Ponemos las seticas, mirad cómo quedan perfectas y bueno, si vemos algún trocito, pues mira, con la mano mismo lo desmechamos. Qué perfume que sacan las setas. Bueno, que sepáis que estas setas se pueden comer incluso crudas, que alguna vez lo hemos comentado. Los champiñones también. No estamos muy acostumbrados a comer setas crudas, pero hay muchas que sí que se pueden, otras no, por supuesto. Pero estas de cultivo sí que se pueden. Y tiene un sabor muy peculiar, que a mí me gusta mucho. Y muchas propiedades, todavía más si te las comes crudas. Bueno, por aquí, pelliquito de sal. Perfecto. Pimienta negra en la medida limonera, que hacía mucho que no lo decía. Igual hacía dos programas, igual lo dije ayer y no me acuerdo. Como si no hubiese un mañana, en definitiva. Unos giritos de muñeca, al más puro estilo Roger Federer o Rafael Natal. Ya. Roger Federer, me quito el sombrero, probablemente mi tenista favorito, pero yo me rimo. Antes Rafael Natal. Qué tío. O sea, mentalmente, ese hombre es una cosa de otro planeta. Es una cosa increíble. Yo no había visto una cosa igual en mi vida. Que el otro día me dice un amigo, madre mía, si yo tengo que vaciar el lavavajillas y me quiero morir. Y este hombre, contra un tipo 10 años más joven, tiene que remontar tres sets. Que dice, me esperan cinco horas aquí de suplicio. Oye, para adelante que va, el tío. Una cosa de otro planeta. Bueno, pues por aquí las setas las cocinamos brevemente, que cojan ese tonito dorado y tenemos la harina. Recordad, 65 gramos de harina, 65 de mantequilla y esa proporción con medio litro de leche, que si multiplicáis por dos para hacer un litro de croquetas, pues os salen a 130. Es una proporción muy equilibrada. Para mí es perfecta. Que te digo una cosa. Vais a ver recetas de croquetas y sobre todo, pues croquetas hechas por cocineros profesionales, para hacerlas en restaurantes. O yo mismo si las hago en el restaurante, que le voy a poner todavía menos harina y mantequilla. Pero son croquetas muy fluidas y muy delicadas de trabajar. Y son croquetas que la experiencia me dice que a muchos de vosotros os quitan las ganas de hacer croquetas. Porque decís, esto es inmanejable. No hay quien haga una croqueta. Entonces, para mí esta proporción es perfecta para que no os dé pereza hacerlas, pero en cambio que sean unas croquetas fluidas y ricas, cremositas y no un ladrillaco. Bajamos el fuego por aquí. Ponemos colador y vamos a ir vertiendo poquito a poco la leche. Vamos a hacerlo en dos o tres tandas. Y otra cosa importante, vamos a machacar las cabecitas de los langostinos para sacarles el jugo que tienen dentro. Así que, ahí está. Vamos rascando bien el fondo de la cazuela y vamos integrando la mezcla de sofritito con la leche. Como siempre aquí, paciencia y buena letra. No os preocupéis, sin grumos. Pasamos luego al modo varilla y quedan más finas que el coral. Y ahora, con unas tijeritas y al aire, cortamos en tacos los langostinos. Ya tenemos nuestra bechamel hecha, que no deja de ser una bechamel espesa a la masa de unas croquetas. Y le hemos estado dando vueltas durante diez minutitos. Las croquetas, cuando llevan poca harina y poca mantequilla, lo que requieren es trabajo de muñeca. Y a un fuego medio, estar dando vueltas. Como habéis visto, hemos cogido, ya hemos abandonado la espátula y hemos cogido la varilla. Y ahora mismo tenemos el fuego a un tres. Es decir, un calorcito prácticamente mínimo. Suficiente para cocinar los langostinos. El punto justo. Que no queden como una pelota de goma antidisturbios, sino que queden, pues hombre, jugosicos. Y que se aprecie su sabor, que al final es lo importante. Y aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras. Y de aquí, además, también os tengo que dar ese dato, sube un perfume a cabeza de langostino. Que es precisamente lo que hemos hecho con la leche. Infusionar y sacar toda la esencia. ¿Qué diría Lauren Postiego? Venga, cortamos en taquitos pequeños que luego se noten al masticar, pero que nos permitan bolear bien. Vamos a hacer bolicas las croquetas, que es otra historia también. Podéis optar por el modelo croquetón, del que yo no soy muy partidario. Porque hay poco rebozo y mucha masa. O podéis optar por el modelo croqueta pequeña de dos bocas. O sea, lo sumo, que a mí personalmente es el que me gusta. Nuez moscada también. ¿Cómo va a haber una croqueta sin nuez moscada? Sea de lo que sea. Ponemos más o menos media nuez moscada para medio litro de leche. Guardamos por aquí y luego la guardamos en el botecico. Y ahora... ¡Oh, qué perfume sale! Peculiar la nuez moscada, ¿eh? No hay nada que se le parezca. ¡Qué marcianada! Muy bien. Y una vez que hemos dado unas vueltas, ahora mismo el langostino ya está cocinado. Y si no, con el reposo entre que enfría, es más que suficiente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues un clásico de los clásicos. Lo pasamos a una bandejita. Le ponemos papel filmapiel. Es decir, tocando la bechamel. Ponemos algo debajo para que respire. Y enfriamos primero a temperatura ambiente y luego en nevera. ¡Y ala! ¡A croquetear! Colegiala, 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 no seas tan concreta. Colegiala, 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 no seas candemore. Bueno, pues ahí vamos rebozando al son de esta irritante canción. Porque sí que realmente es odiosa. Me la vais a perdonar porque esta receta de croquetas es inolvidable. Vamos boleando las croquetitas, fijaos. Y pasamos por un rebozo un poco diferente. Cambia un poco la historia. En vez de usar el típico rebozo de harina, huevo y pan rallado, vamos a usar pan rallado fino, huevo y pan rallado tipo panko. Copos de pan rallado que quedan extra crujientes. Muy bien. A la hora de bolear, vamos a hacer alguna más. Nos ponemos aceite de oliva o cualquier aceite. En realidad es darle una capa de teflón a nuestras manos. Y me gusta el tema sacabolas. Porque hay gente que tiene muy buen ojo y le salen perfectamente y con la misma medida. Como a Fátima, por ejemplo, que siempre nos ayuda aquí a hacer las croquetas. Y le salen todas iguales. Pero a mí que no me salen todas iguales, las hago con el sacabolas. Y así me aseguro de que no hay ninguna croqueta gigantesca y otra más pequeñita. Que siempre eso causa luego reyertas. A ti te ha tocado una croqueta más grande, tal, no sé qué. Bueno, pues así salen todas iguales. Y ojo, que en un restaurante, si os ponéis a comercializar vuestras croquetas, también es importante. Porque si no le dices al aprendiz que haga las croquetas y la primera le sale pequeñita, como le has dicho tú, y la última le sale ya gigantesca porque quiere acabar cuanto antes mejor. Muy bien. Por aquí aceite de oliva calentito. No es virgen extra, es un aceite de oliva suave. Siempre lo digo que para estas cosas que se ensucian, a mí me parece que un aceite de oliva suavecito está perfecto. Y otra cosa importante, bueno, ya habéis visto que son blanditas, las croquetas son delicadas, pero que se dejan trabajar. Y otra cosa muy importante es no meter demasiadas croquetas. Porque si metes 20 croquetas, se te van a abrir y la vas a liar parda. Así que como mucho, cacito alto, eso sí. Que es lo más parecido a la freidora que tenemos en casa. Ponemos por acá y freímos de 5 en 5. Esta va a ser la medida. No meneamos demasiado, sobre todo en el primer minutico, dejamos que se haga una costra, dejamos que se doren, que quede una capita crujiente y voy sacando de ahí un puntito de alioli, porque vamos a acompañar de una forma diferente la croqueta. Por cierto, si oís un crepitar, es que están empezando a llorar. ¿Qué significa eso? Que están tan cremositas, que se abren y empiezan ya a salirse la bechamel. Es el momento perfecto para sacarlas. Mirad, mirad qué cosa más bonita y más crujiente. ¡Oh! ¡Venga! ¡Que viva la croqueta! Croqueteando que es gerundio. Vamos al lío. Ponemos un puntico de alioli que va a ser de fijación alimenticia, y que encima aporta, de nuestras croquetas de setas y langostinos. Una, dos y tres. Y coronamos, y esto no es solo para decorar, sino que un puntito de frescura, diréis, joder, Iranzo, un puntito de frescura en una croqueta, ¿de qué me estás hablando? Que de verdad, que sí que aporta. Cogemos una hojica de perejil y ponemos por aquí, no para decorar, sino para comer también. Y va a dar mucho gustico masticarla. Digo perejil, como puede ser, la hierba que más os guste. Comestible. Y no me quiero despedir sin antes abrir una croqueta, porque creo que es al final lo mejor de todo. Fijaos, vamos a ver su interior cremosito. Golpe seco y certero, al más puro estilo ninja. Y mirad qué croqueta semilíquida, cremosa, fluida, con una capita crujiente. ¿Qué me decís de esta receta? Ya estáis tardando en hacerla. Unas croquetas de setas de cardo. No, perdón, setas de ostra. Voy a faltar a mi palabra. Y langostinos, que son un auténtico placer, que casi se beben, más que se mastican. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!